El amor tiene cinco etapas, pero la mayoría se queda en la tercera. Etapa 1. El enamoramiento. Este es el momento en el que tu mente y corazón en cierta parte se niegan a aceptar que ese alguien más te atrae demasiado. Es como cuando conocemos a alguien y decimos que solo nos gusta, pero en realidad es donde nuestro corazón ya empieza a latir más fuerte por esa persona, cada vez que la vemos, pero nos negamos a aceptarlo, ya sea por miedo o por orgullo. Etapa 2. Convertirse en pareja. Esta es la etapa en la que después de tanta negación, finalmente aceptan que se atraen mutuamente y deciden estar juntos y vivir ese amor. Ahora, un dato curioso. Imagínense que si solo siendo amigos ya se volvían locos el uno por el otro, ahora imagínense cómo se sentirían cuando finalmente ya son pareja. ¡Qué felicidad, ¿verdad? Etapa 3. Decepción. Esta etapa es cuando conforme pasa el tiempo, vas conociendo más y más a la persona, y en algunas áreas tu pareja no es exactamente como pensabas o deseabas que fuera. Ahora ya no conoces solo sus virtudes, sino vas conociendo también sus defectos, y empiezan las dudas de si en realidad estás con la persona indicada. En esta etapa es donde se decide si en realidad son el uno para el otro o simplemente fue atracción física. Esta etapa es la más interesante, porque es aquí donde te das cuenta de que lo que sientes por esa persona es lo suficientemente fuerte para aceptarla tal y como es, con sus virtudes, pero también con sus defectos, y de que puedes lidiar con su comportamiento, sabiendo que siempre va a haber momentos buenos que disfrutar y momentos malos que superar. Etapa 5. Juntos lo lograremos. Ahora que han quedado todos los desacuerdos atrás, llegan a la conclusión de que finalmente sí son el uno para el otro, y de que juntos pueden superar cualquier problema, y de que están juntos para apoyarse siempre el uno al otro. Y lo principal, que nada ni nadie los podrá separar. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.